¡Hola Bruno! ¡Feliz cumple! ¿Cómo andas? Espero que estés pasando lo genial ahí con tu familia, con tus amigos, con todos tus seres queridos. ¿Pudiste cumplir el sueño de ver a Kiss? ¿Viste que todo llega en algún momento? Es cuestión de esperar y de hacer fuerza y de tener siempre mucha fe. Así que nada, nunca bajes los brazos, andá por tus sueños, siempre, luchá por ellos, que tarde o temprano todo se hace realidad. Te mando un gran abrazo, un abrazo enorme, pasalo lindo, que termines bien el día. Bueno, espero vernos muy muy pronto. Un saludo grande para vos, para todo Rosario. Y nada, ojalá que nos veamos pronto. Chau.